¡Suscríbete al canal! ¿Algún sagitario por aquí? Dos más. Cuidado, ¿eh? Místico, ¿no? Sí. Diego, el mando de la tele no está. ¿Has mirado...? No está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, tío, ¿estás o no está? Es como que la decisión la tengo tomada, pero cuando tengo que decírselo, pues... Se los conté pagado por esa cebolla ecológica a precio de mango. Cuidado, ¿eh? Mira, digo, son tres palabras. Me, una. Quiero dos. Separar tres. Si cuando le miras a los ojos no se lo puedes decir, pues díselo mirando a la pared. ¿Estás bien? Lucía, ¿quién me? Quiero... El macarrones. Diego, hay que cambiar estrategia. Recurrimos a un profesional. Y tengo a esa persona. El cuervo Flores Diego, un experto. ¿Cuál es el plan? Enamorar a la víctima, provocando la ruptura irreparable de la pareja. ¿Y a nivel de precio, en cuánto iba a salir? Mucho más barato que un mal divorcio. Qué bueno el niño. ¿Quieres cogerlo? No, 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 quita, quita. No, 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 no. De verdad, por favor, no. Es que me hace así con el cuello y me da un poco de asco. No, no, no. ¡Gracias!